Por si ya no era suficientemente fácil hacer las publicaciones con Canva, con todo lo que nos ofrece, ahora está otra opción más y es el texto mágico o ¿cómo se llama? Texto mágico, es el texto mágico y es esto de que tú haces tu diseño pero si ya no estás cansado, te da flojero, ya no te gira la piedra para hacer un texto bonito, pues bueno tú solo pones de qué se trata, solamente de eso, pones de qué se trata y el texto mágico te va a ayudar a darte opciones o a incrementar el texto o hacer resumen también parece ser de algo para que tú lo coloques en tu publicación y vamos a ver los ejemplos en este diseño. Por ejemplo, únete a nuestra comunidad, aquí esto es lo que se colocó y vamos a usar el texto mágico y este simplemente ya al seleccionarlo te da la opción texto mágico, sigue escribiendo, ese es de que lo haga muchísimo más grande el texto relacionado a lo que ya está escrito, esto es literal para que te eches el choro completamente para rellenar, pero bueno lo hace relacionado a tu contenido, entonces pues si te facilita muchas cosas y te lo hace rápido, resumir el texto, es todo lo contrario, si tienes mucho texto y solo quieres algo rápido y sencillo, corto, pues bueno le das en resumir el texto, reescribir te da otra opción similar a lo que está escrito, pero vamos a ir viendo una por una, ahorita lo que quiero es que únete a nuestra comunidad, suena muy seco, entonces vamos a hacer que suene... Más divertido. Hazte parte de nuestra pandilla, o sea, bueno, ya al menos no vas a dejar a lo mejor pandilla o eso, a lo mejor sí, no sé, pero ya al menos te ayuda a ya darle otro enfoque y ya nada más le cambias una palabra, ¿no? O lo puedes dejar así también, porque depende cómo sea tu comunicación, pero vean, o sea, realmente si te da una opción viable, divertida, porque eso es lo que tú estás buscando, divertido, por eso pones esa opción. Ahora dice, bienvenido al mundo del marketing digital. Aquí lo que yo quiero es, vamos a darle ahora un toque de fantasía, porque venimos de lo divertido a lo más fantasioso, a la casa, sumérgete en el mágico mundo del marketing digital. Pues bueno, obviamente, eso es si tú le quieres dar un toque de fantasía. Ahora, vamos a hacer esto más para abajo. Y aquí viene un pequeño texto, pero quiero que se extienda más. Aquí dice, prensa lo necesario para emprender tu negocio a través de redes sociales. Vamos a quitar esto, porque vamos a hacer que lo escriba, haga más texto al respecto. Yo nada más le di esta información y le vamos a poner que siga escribiendo. ¿Por qué? Porque yo no lo quiero hacer, quiero que lo haga ellos. Y pues al parecer siguió escribiendo y bastante. ¿Qué tan bastante? Bueno, algo. Dice lo que habíamos puesto y ellos siguen escribiendo. Dice, en la era digital actual, las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para los emprendedores. A través de estas plataformas es posible llegar a una audiencia amplia y diversa. Muy bien, o sea, sí parece un choro que yo hubiera escrito. Y promocionar una marca o producto de manera efectiva. Si estás pensando en emprender tu negocio, es importante que aprendas todo lo necesario sobre el uso de las redes sociales. Perfectísimo. El choro está muy bien y te lo hace bastante. Y bueno, llega hasta aquí, ¿no? Esto se ve muy chiquito, ya no lo voy a leer todo, pero lo que leímos fue la mitad y estuvo excelente. Supongamos que dice, no, bueno, es mucho. Vamos a hacer un resumen. Entonces le das en texto mágico y resumir texto. Y ya te deja más de lo que teníamos inicialmente. Dice, aprende a emprender en redes sociales para maximizar tu alcance y lograr éxito de venta. Las redes sociales son una herramienta fundamental para llegar a una audiencia, bla, 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 bla. Está muy bien. Creo que es algo que te va a ayudar a darte una idea de lo que puedes poner, el espacio que puedes utilizar, la idea que puedes tener en el cómo comunicas la información de tu publicación. Y está bien porque todo lo hace inicialmente del texto que tú ya tienes. Entonces, si inicialmente tú ya tienes bien tu concepto, cómo lo estás hablando y comunicando, pues ya la inteligencia artificial se va a agarrar de ahí para seguir y continuar con ese texto. Así que, pues bueno, yo lo veo hasta este punto excelentemente bien. A ver, ya hemos usado, sigue escribiendo, resumir, más divertido y darle un toque de fantasía. Vamos a colocar otro aquí que diga, vamos a poner atrévete a emprender de la mejor manera desde tu casa. Ahora vamos a usar el de más formal, cómo lo escribiría de manera más formal. Atrévete a emprender de manera óptima, desde la comodidad de tu hogar. ¿Ok? Entonces, pues sí, lo dijo lo mismo, pero de manera más formal. Y esto es importante porque a lo mejor tú lo redactes rápido y al ponerle que lo haga más formal, te va a ayudar con esas palabras rimbombantes, para que se queden impactados con tu diseño y tu gramática que usas en él. Ahora, solo nos falta utilizar, reescribir, creo. Por reescribir es que te diga lo mismo, pero bueno, ahora vamos a hacer un... Vamos a eliminar esto. Nos encontramos en la ciudad el 4 de diciembre a las 9 am. Compra tu boleto. Es lo que se ocurrió en el momento. Bueno, vamos a poder que lo reescriba. ¿Cómo lo diría? Con otras palabras, lo mismo, lo va a reescribir. Pues bueno, dice, nos reuniremos en la ciudad el 4 de diciembre a las 9 am. Asegura tu lugar comprando tu boleto. Con los signos, pone otros signos. Entonces, eso te ayuda también mucho a... Pues bueno, a la ortografía que tiene. También esa opción que dice aquí, corregir la ortografía. Entonces, como podrán ver, con los videos pasados que también he estado subiendo, que no solo ya te ayuda a editar el texto de las imágenes. O sea, el texto que está plasmado en la imagen, que no es editable, que está dentro de la imagen, lo puedes editar ya con las fuentes similares a como está en la imagen y color y todo. Vean el video. Es mágico. Con dos clics, lo que te hubiera llevado una edición de muchos minutos, una hora, dos horas, aquí lo haces con un solo clic. Y aparte de ese mismo texto, le puedes aplicar todo esto, editarlo, darle un toque más formal, más divertido, de fantasía, resumirlo o seguir escribiendo a tus publicaciones. Entonces, recuerda que lo haces desde lo que tú estás escribiendo. Entonces, pues si tú pones bien la información, créeme que te va a ayudar muchísimo a hacer incluso muchos posts que suenen diferentes, pero con el mismo sentido. Pero al sonar diferentes, pues bueno, ya puedes usar muchas publicaciones que te va a ayudar muchísimo a lo que tienes que estar publicando día a día. Espero les haya ayudado. Ya saben, aquí comenten, escriban, se les contesta o se les hace video. Siempre estamos al pendiente y muchísimas gracias por su apoyo. Así que, pues bueno, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!